...que le gustaría también que la acompañara y le diera algunos consejos. Supongo que de la mano de Gonzalo López también. Ahí está Leitor. Bueno, su gran rival en la Copa Davis. A ver si se atreve en español. No lo digo muy bien, que es un privilegio. No hemos podido saber que la vez. No, no llega desde... No, no llega por los auriculares. Las palabras de Leighton Hewitt hacia Juan Carlos Ferrero. Bueno, para terminar el... ...que disputaron grandes partidos en la Copa Davis. Otro deporte que te encanta y al que le vas a dedicar muchas horas y que de hecho ya le estás dedicando después de esta lesión. Creo que Sergio García, campeón de la Raiders, creo que te va a dar unos tips para que puedas estar en el futuro ahí. Bueno... Sergio García, ¿no? Paqui, la verdad es que afortunadamente para mí hemos sido amigos durante bastante tiempo. ¿Qué decir de tu carrera? El jugador ha sido espectacular, pero la persona es lo que queda y eso es mejor todavía. Y bueno, sabes que siempre que quieras jugar al golf, sabes dónde estoy. Lo va a tener difícil, ¿no? Lo va a tener difícil, ¿no? Contra uno de los grandes del golf. El transference Sergio García. Eso lo dice porque no sabe que se va a meter a golfista. Bueno, aquí llega Rafa Nadal, también número uno, junto a Carlos Moya y el propio Juan Carlos Ferrero. Tres números uno del tenis español. Buenas tardes a todos, Juanqui. Esculinos. A mí, pues, evidentemente no es un motivo de alegría estar aquí porque decir adiós a uno de los más grandes que hemos tenido en este país, como tenista, también como deportista. En este caso, como persona me siento verdaderamente agradecido por todos los momentos que hemos vivido juntos. Para mí ha sido un verdadero honor compartir una gran parte de mi carrera contigo. He podido disfrutar de muchos momentos importantes para ti y para mí, conjuntamente en mi vestuario. O sea, que agradecerte todo lo que has hecho por nuestro deporte. Gracias a ti, pues, en parte, muchos de los jóvenes que estamos aquí, hoy estamos aquí porque no se ha marcado el camino. O sea, que felicarte por todo, desearte todo lo mejor para lo que viene. Que seguro que la vida, pues, te va a tratar fenomenal porque te lo mereces y que disfrute muchísimo de lo que viene. Aquí estoy para lo que quieras. Se ofrece para lo que quieras y el abrazo de dos compañeros que disfrutaron de aquel título en la cartuja en la final del año 2004 contra Estados Unidos. Por todas vuestras palabras, bueno, a partir de ahora dejaremos de disfrutar del ferrero tenista, pero seguiremos disfrutando del ferrero más cercano, del que todos los que hemos tenido la suerte desde hace más o menos años de conocer, hemos visto cuánto vale, ya saben todos el tenista, pero cuánto vale el Juan Carlos Ferrero en su faceta más personal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así, un día más, hacia el final, nos acercamos. Después, caerá el telón como señal que terminamos. Y ahora, a lo mejor. ¡Qué fra 어�ad, más fraude leal, confesaré mi vida entera, pues, yo la quise ver a mi manera. Una verdad, nunca jugué, y si hice mal, me arrepentiré. Volver atrás, ya no podré, tendré el valor de continuar, debo seguir hacia el final, a mi manera. ¡Qué espectacular, José Ángel! Este montaje, estas fotografías de toda la vida personal, Ángel Cárdenas ha sido el que ha cantado en directo, con voz en directo, esta versión de Frank Sinatra. Es emocionante. En directo lo ha hecho aquí ante 6.300 espectadores. Y aunque quisiera saber qué es lo que le pasa ahora mismo por el cuerpo, Antonio.